Hace más de dos años Papá Dios te dijo Vas a abrazar tu bendición Ya pasó mucho tiempo y no has visto nada ¿Sabes? ¿Sabes qué te pide Dios en esta tarde? Humíate ante Él, humíate ante Él, papá Humíate ante Él, humíate Vamos, 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 ahí está Está llegando, está llegando, está llegando, está llegando, está llegando ¡Está llegando! Se están rompiendo cadenas, hermanas Se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ataduras Se están rompiendo ataduras, se están rompiendo ataduras Tú eres digno Irracacarabasó, aquí va a andar abasó Irracacarabarabasó ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Viene más! ¡Adórale, adórale, 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 adórale No te vas a ir vacío, hermana No te vas a ir vacía ¡No, no, 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 no! Aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios Él te llena, te llena, te llena, te llena, te llena Toda la divinidad espiritual sea El epílpico te restaura, te restaura, te restaura Estás restaurando, estás restaurando, estás restaurando Estás restaurando, estás restaurando Tú eres digno Levanta tu mano, adore, 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 adore Solo tú eres digno Tú eres digno Y adoración Tú eres digno Levanta tu mano, levanta tu mano, allá atrás, allá atrás Solo tú eres Tú eres digno Y adoración Amoración 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 Tú eres digno Y adoración Amoración 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 Anhelabas un abrazo, ahí está Anhelabas un abrazo, te está abrazando Te está abrazando, te está abrazando, te está abrazando Fuego Eres digno Solo ustedes, solo ustedes, solo ustedes Solo tú eres Vamos, vamos, vamos Tú eres digno Y adoro Y adoro Y adoro Y adoro Tú eres digno En medio de este problema, hermana, diga, 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 diga Solo tú eres Y adoro Tú eres digno Y adoro Juración Rey glorioso 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 Esté la mano de Dios 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 Siéntalo 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 Siéntale la mano de Dios Siéntale la mano de Dios Siéntalo Siéntalo Papá Dios te viene, te viene a decir hoy Ya te olvidaste que yo soy el alfarero Ya se te olvidó que yo soy el alfarero El alfarero cambia El alfarero transforma El alfarero hace cosa nueva Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la mano de Dios, agárrelo, ahí está, ahí está Ahí está, vamos iglesia, vamos iglesia, vamos iglesia Señorita, vamos, 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 vamos